Este trozo de texto y en el otro sentido un trozo de poema para dar a conocer, dar a entender esos dos géneros de lenguaje que son los que se utilizan para la filosofía y para el poema. Aquí lo hemos analizado mucho tiempo y muchas veces, no se acuerda alguien, excepto, ¿cómo se llama? Alguien que nos ha acompañado a alguien. Gustavo, fuera de Gustavo, ¿cómo se llaman los dos lenguajes? ¿Denotativo y sumante? ¿Denotativo y de? Ah, connotativo y de. Bueno, dos clases de poemas, el que sirve para hacernos entender y el que sirve para el poema, ahora estamos usando el que nos hace que entendamos lo que decimos uno y otro, es el denotativo, lo utilizamos todo el día, todos los días, a todas horas, pues es el con el que nos vamos a entender y en el denotativo, pues aquí tenemos lo que es el, el alcohólico no es un vicioso. Conce que este es el reverso de un poema. El alcohólico no es un vicioso, no es un degenerado, es un enfermo. Y el doctor Valles dice, el alcoholismo no es, como mucha gente supone, un vicio y un mal hábito. La de la botella es una adicción, un trastorno orgánico que se manifiesta por medio de síntomas de carácter corporal y de cambio en la conducta del individuo adicto. ¿Ven ustedes qué fácilmente podemos ilustrar lo que es el lenguaje denotativo? Que todos dominamos. ¿Cuántas veces titubeamos cuando se trata de ágave y ágave? A veces titubeamos porque andábamos por los terrenos de Mayahue y mi hija, que tiene nombre de la reina, la diosa, perdón, la diosa de la gabe precisamente. Y aquí hay el lenguaje connotativo y aquí es donde la mayor parte de la gente, allá afuera los mediocres, todos, pero aquí algunos todavía no captan precisamente lo que es y cómo es el lenguaje denotativo que es el del poema. De atrás, de lejos, suena un mar curioso y avanza, perdón, de atrás, de lejos, suena. Un mar curioso avanza. Una montaña negra. Un ruido de sombras y piedras. De atrás, de lejos, de todas partes, llega. Es una mano enorme desgarrando la noche como una tela. Anda un ciego en lo sonoro. Una niña entre caballos salvajes. Un ojo de buey bajo gavilanes de oro. Aquí está una muestra de la otra clase de lenguaje. Y tenemos de muestra de lo que es uno y otro, la palabra Dios, la palabra amor, la palabra sueño. Muchas palabras que nos pueden explicar lo que es ambos lenguajes. Por ejemplo, el lenguaje denotativo, hablando de Dios. Dije yo ayer, no te voy a acercar yo. Bueno, nos vemos mañana. Primero Dios. O, si Dios quiere. Este es un rito vacío totalmente, doña López, la que me asiste en casa. Para todos. Si Dios quiere, primero Dios. Dios, pero con una rutina, una rutina que nada dice. Válgame Dios, ya la regué. Así que Dios, que no es más que una muletilla. Otra cosa es del verdadero amador de Dios, que ama con él. Y eso ya no le toca a uno analizarlo. Pero Dios se ha vuelto un amuletillo. Que uno perdió un dinero y valga de Dios, porque andaría yo borracho. Pero Dios está siempre presente en esa forma absolutamente vacía. Y amor, que es la palabra clave del humano, de lo humano. Pues cuántas veces el amor siempre se usa. Y es también como muletilla. ¿Qué ha pasado con comida, amor? Y allá y en adelante, palabras que, o repetidas, o misulzas. No más bien, porque se vaciaron de sentido, se tornan denotativas. Pero les he explicado que una palabra más claramente muestra lo que es ambas, ambos lenguajes. La palabra sueño. Que si hablamos de lo científico, el sueño es necesario para regenerar las épocas. El sueño es benéfico. Desde que yo entré a un condenado programa, ando con sueño y me está ahí guardando todo. En el coche estaba yo también. Porque no lo he conocido siempre. Y entonces, pues, ya parezco un tipo de 60 años. Y entonces, esa es una forma de decir, se necesita el sueño o no se regenera la célula. Otros dos o tres significados. Sueño con levantarme y ya tener extinguida esta enfermedad. Sueño con que venga una persona, mujer, y que, pues, ya estemos en paz, practicando en el labor aquel. Sueño con tantas cosas imposibles de lograr. Pero la más, la que aquí he explicado muchas veces. Bueno, ando con mucho sueño, llegando a casa, me duele. Pero para explicar el connotativo, se tuvo un sueño. En la mañana le dice uno a la compañera, volaba yo, y estaba yo con, acabo de leer, y Tatí, y Tatí qué, González o algo así. Pero bueno, es que no conozco de mujeres. Me quedé Gloria Trevi. Me soñé con Gloria Trevi, y estábamos juntos, y ella, pues, me dijo, te amo, por lo mismo te voy a dar este millón de dólares, a ver si te sirve el gano. Y hay magia en ese sueño, hay magia. Hay vuelos, hay una tierra encantada, y un castillo de hadas. Y algo muy hermoso, y en la mañana, usando uno por fuerza, el lenguaje denotativo sale con esa tontería. Fíjate que soñé que volaba yo, y que... No puede uno expresar eso hermoso que soñó, que afloreció el inconsciente, y de allí salió esta visión hermosa, que es una proyección de lo que nosotros estamos sintiendo durante la vigilia. Entonces, el poeta utiliza el lenguaje connotativo, y hace de ese, para expresar lo inexpresable, ese sueño, utiliza metáforas, comparaciones, toda clase de figuras retóricas. La retórica es nobilísima, solo que se ha hablado muy mal de ella, que los políticos hacen retórica, por decir populismo, por decir alguna otra clase de vicios. La retórica es una parte de la perspectiva literaria, tiene uno que saber bien la retórica para poder escribir. Entonces, los poetas utilizan la retórica, y lo primero que hacen es a estar a la altura del sueño y suprimir la razón, porque en el sueño no hay razón, en el sueño uno es, y en el sueño todo es hermoso o todo es pesadillesco. En el sueño no hay realidad en ello, no hay razón, no hay lógica, y el lenguaje connotativo también suprime la lógica, la razón. Pues en esto que les leí, ¿dónde puede haber lógica? Vamos en un segundo trozo de mi poema. Todo está sonando para que despierte, para que se levante el dormido, el muerto. Está soñando, sonando, sonando. Un viento hincha las velas de la sangre, abre los ojos, dormido, muerto. En donde pueden ustedes imaginar que haya lógica, que haya razón. Es porque una clase de lenguaje, el denotativo va a la razón, el connotativo va al sentimiento, no a la razón. Y ya sabemos, y lo hemos platicado mucho, que en cuanto hay razón en un poema, deja de ser poema. Y comienza a hacer unos versos, si están bien hechos, unos bonitos versos cargados de razón. Y él dice algún poeta, y al propio tiempo, es un ensayista, que el poema es una especie de mariposa. No aguanta peso ninguno, hablando de la razón. No aguanta el peso de la razón, porque se hunde, se cae al suelo. Entonces, en donde vamos a ver razón en un poema, tiene lenguaje connotativo. Entonces, el poeta, para sacar íntegro ese sueño que soñamos, que soñó él, que solo soñó alguien, utiliza esos recursos del lenguaje connotativo, y va adelgazando el lenguaje, lo va adelgazando para entrar hasta ahí. Y adelgazado el lenguaje, lo va sacando para que salga el sueño íntegro. Pero no únicamente como documental, por supuesto, como no tiene razón, sino como poema. Y eso es lo que no todo mundo entiende, ni todo mundo siente, porque considera que son incoherencias. Uf, lo que yo he oído de en contra del poema, que no tiene razón, porque es el único que es poema. El poema es íntegro, es auténtico, es entero, o no es poema. Pero dicen, ¿qué compara esas tal dudas con...? Pues bien, yo necesito decirte lo que quiero, decirte lo que se adoro con todo el corazón. Este hombre, la cuña era de Saltillo, y hay un señor que antes escribía versos, trae, acercaba, transcribía chistes buenos en el periódico, y ahora es un belmazo que con un cistecito sangrón amplía todo para cubrir la página. Y se hace llamar catón. Y él habló, escribió, y yo leí, los versos sublimes de un santillense emérito, que es acuña, y los versos sublimes eran ese horror que, pues bien, yo necesito decirte, etcétera, y en medio de los dos, mi madre como un dios. Y yo les digo que ni volviendo a tener 20 años pudiera yo soportar, entre yo y la mujer amada, a mi madre. Eso sería irme al suelo con todo y nariz. Entonces, esos horrores no son poemas, son malos versos. Para que entendamos que si tienen razón, son versos. Y ya saben ustedes, el seminarista de los ojos negros, porque de por lo cual las bebidas se los he dicho siempre de memoria, el Cristo en mi cabecera, las abandonadas, el seminarista de los ojos negros, el valedor en mi... No, ese es eso. Entonces, eso es sentimentaloide y las personas sentimentaloides, pues se conmueven con eso y suspiran en torno de una mesa de cantina. Los bohemios, por mi madre bohemio, todo eso les conmueve, pero es algo horroroso. Eso no tiene nada que ver con el poema, o dejan de serlo todos los grandes que han escrito esta clase de piezas literarias, pero es el poema. No la poesía, porque dice otro analista que la poesía está hecha. Y la poesía es toda la belleza de la naturaleza y del hombre. Todo lo bello de todos los otros es poesía y difícilmente, es más, es imposible captarla. Pero el poema, sabiendo que no puede captar esa poesía, intenta y en el puro intento se hace el poema. Y es algo impresionante, es algo hermoso. La poesía está en el verdor de los árboles, en el mar, en todo lo que vemos, en el crepúsculo y demás. Todo, todo es poesía, tiene poesía, inclusive la poesía de cosas feas, horrorosas. Pero el poema lo intenta Baudelaire con sus, ¿cómo se llama? El poeta maldito, vaya. Tantos poetas de negrura, pues poetas de lo feo y sin embargo hacen poesía de lo feo. Hay un, hay un, no me acuerdo cómo se llama, que varias veces estuvo a punto de ser colgado por Bribón. Y como les digo, lo más hermoso que se ha escrito, él es francés. Entonces, unas olas a Nuestra Señora, a la Virgen, de un tipo que era briboncísimo, no me acuerdo cómo se llama. Entonces, el lenguaje connotativo, pues tiene, las palabras tienen una magia especial, un clima especial, una corriente galvánica que estremece al sensible, porque viene de un florecer profundo del espíritu y va al espíritu. Tiene un ritmo, una métrica que eso es el siempre. La métrica es el siempre de ocho sílabas, de diez, de doce, de catorce, cuando tiene, cuando es, cuando no es verso libre, sino tradicional. Pero en cambio, un ritmo interior que es el aquí llega ahora, solo este poeta y solo en este momento pudo realizar ese milagro. Después ya no podrá, después ya no puede, era un Adán que estaba dentro del paraíso, lo echaron de ahí, nunca podrá volver a él. Y así es el poema, en ese momento, no es precisamente la inspiración, eso es otra cosa y no tiene por qué ser inspiración. Pero el poeta, en ese momento, escribe el poema, queda terminado, puede haber pequeñas correcciones, pero ya quedó, nada más pequeñas correcciones, el poema ya quedó. Y si él quisiera volver a hacer ese poema, ya no podría. Es todo un milagro. Yo admiro, pues, algo de la poesía y admiro esa forma de ser en el momento del milagro. Entonces, todo lo que lleva en su interior, en ese momento el poeta aflora y uno, si es sensible, siente, siente lo mismo que el poeta. Si no le pasa inadvertido un poema de estos, percibe lo mismo, se conmueva, se conmueve igual. Yo tengo testigos de gente que, leyendo igual que los cangrejos, pues, ha percibido lo mismo que, ya no, este es un decir, quizá más, se conmovió, quizá más que el propio Salides que lo escribió. Porque el autor, en este caso el poeta o el escritor de novela, no tiene nada que hacer con la obra. La obra es, ¿cómo se llama? La obra es huérfana. El tipo que dice, mira, escribí esta novela, yo no estaba bien, me dolía la cabeza. Eso es tonto, la obra se defiende o no puede y no hay patrocinador, no hay valedor, no hay papá, no hay autor, no. La obra vale, la lee uno y está ahí. Si yo considerara al autor, a Sabines, no podría gustarle ningún poema de él, porque era un cochino, asqueroso, era de lo peor. ¿Y qué le importa a uno? El poema es el que vale. Entonces, si Sabines me dijera, mira, es que estaba yo borracho, acababa de golpear a mi esposa, o sea, cuando hice esto, pues no quedó bien, no. El poema es huérfano, la novela es huérfano. Se defiende por sí misma ella, él se defiende por sí mismo, o es reprobado por el lector. Ahora, si el lector es tonto, sapio y no tiene sensibilidad, el poema es bueno, pero el lector a lo mejor esperaba al señalista de los ojos verdes, a Yael. Entonces, el relato que voy a decirles no es para nada de algo romántico, algo hermoso, sino está en la escatología. ¿Se acuerdan de que aquí hemos hablado de la escatología? De escatos, no de escatos, es la diferencia. ¿Se acuerda alguien de lo que es la escatología? No, la única que habla, la escatología de la que voy a hablar, es obvio que la otra no me interesa. ¿Respecto al alma? ¿Respecto al más allá? Nadie sabemos qué hay más allá de la muerte, pero especulamos porque todos los regriones de la curiosidad humana son interesantes para nosotros. ¿Qué puede haber más allá de la muerte? Y empieza uno a decir, a imaginar, a conjurar la muerte como una persona amable, pues casi, casi se han acercado sexualmente. La muerte y Don Juan, o sea, Mauricio Garcés, es una película, tratamos de conjurarla. Ha sido muy hermosa y muy cariñosa la muerte en una película de Fernando Fernández. Ha salvado a una niña de la muerte, en fin. Pero todo eso es totalmente vulgar, pequeñazo, no tiene nada de sustento. Y, por otro lado, los milagros y que ha venido a revelarnos el más allá, un santo, una santa, también es algo totalmente efímero. Algunas personas, mi madre quería que yo le rezara siempre a santa, no me acuerdo de santa, porque un rato antes de mi muerte iba a tocarme, para que estuviera yo preparado, iba a tocarme. Y todo eso, pues para esos supercherías que no vienen al caso, pero siempre se imagina el filósofo lo que hay más allá de la muerte, y eso es, comprende la escatología. Y este poema, este, ese, A de Vierce, Ambrose Vierce, alguien que se acuerda de quién fue Ambrose Vierce, no se acuerda. Bueno, era un escritor de primera, pero de primera, oscuro, negro, como Alan Fogg también, oscuro, tenebroso, pero grandísimo escritor. Se le ocurrió decir, vamos a ver quién es el tal Vierce, nadie sabe qué haya pasado con Vierce, nadie sabe, lo mataría a Vierce, nadie sabe lo que haya ocurrido con él. Un escritor grandísimo, un escritor grandísimo, como ya que hondo, unos escritores, como William Fogler, o en otro sentido, alguien que no me gusta de todo, Hemingway. Bueno, pero tiene unas obras bellísimas, como El viejo y el mar y asesinos. Bueno, Vierce, un habitante de Carcosa. Vierce, ustedes, la macicela, solundez, que aunque sea traducción, está muy bien. Y para hablar de que el lenguaje denotativo puede estar cerca del connotativo, porque es una especie de prosa poética, pero no ir a confundir con el horror de lo que se escribe, lo que escribía Rosario Sansores en el periódico, esos pastelazos, color de rosa, pastelazos, enmielados y después de la Vierce con azúcar encima, esas palabras, esos adjetivos curses, esa se le llamaba prosa poética, no tenía nada de prosa poética, pero en cambio, una prosa llena de magia, precisamente, que es la característica de este lenguaje, es de primera. Oigan esto, se llama un habitante de Carcosa. El clima, la atmósfera, el ritmo del relato, todo lo que hay que considerar. Y no tiene más que al final una o dos intervenciones de lenguaje para preguntar, para decir algo. No hay diálogo para nada. Existen diversas clases de muerte. En algunas, el cuerpo perdura, en otras, se desvanece por completo con el espíritu. Esto solamente sucede, por lo general, en la soledad, tal es la voluntad de Dios. Y no, y no habiendo visto nadie ese final, decimos que el hombre se ha perdido para siempre o que ha partido para un largo viaje, lo que es de hecho, verdad. Pero a veces, este hecho se produce en presencia de muchos, cuyo testimonio es la prueba. En una clase de muerte, el espíritu muere también. Este es el peligro, este es el mediocre. En una clase de muerte, el espíritu muere también. Y se ha comprobado que puede suceder que el cuerpo continúe vigoroso durante muchos años. Esto ya lo decía Vallejo. Están muertos y siguen, saben, creen que están vivos, solamente sobreviven en la pura mediocridad. Bueno, pero ya no voy a interrumpir. Pero a veces, bueno, este hecho se produce en presencia de muchos, cuyo testimonio es la prueba. En una clase de muerte, el espíritu muere también y se ha comprobado que puede suceder que el cuerpo continúe vigoroso durante muchos años. Y a veces, como se ha testificado de forma irrefutable, el espíritu muere al mismo tiempo que el cuerpo, pero según algunos, resucita en el mismo lugar en que el cuerpo se corrompió, meditando estas palabras de Ali, Dios le conceda la paz eterna, y preguntándome cuál sería su sentido pleno, como aquel que posee ciertos indicios, pero duda si no habrá algo más detrás de lo que él ha discernido, no presté atención al lugar donde me había extraviado, hasta que sentí en la cara un viento helado que revivió en mí la conciencia del paraje en que me hallaba. Observé con asombro que todo me resultaba ajeno. A mi alrededor se extendía una desolada y hierba llanura, cubierta de hierbas altas y marchitas que se agitaban y silbaban bajo la brisa del otoño. Perdón. Perdón. Agitaban y silbaban bajo la brisa del otoño, portadora de Dios sabe qué misterios se entienden. A largos intervalos se erigían unas rocas y formas extrañas y sombríos colores que parecían tener un mutuo entendimiento e intercambiar miradas significativas, como si hubieran asomado la cabeza para observar la realización de un acontecimiento previsto. Aquí y allá, algunos árboles secos parecían ser los jefes de esta malévola conspiración de silenciosa expectativa. A pesar de la ausencia del sol, me pareció que el día debía estar muy avanzado y aunque me di cuenta de que el aire era frío y húmedo, mi conciencia del hecho era más mental que física, no experimentaba ninguna sensación de molestia. Por encima del húmedo del paisaje se cernía una póveda de nubes bajas y plomizas suspendidas como una maldición visible. En todo había una amenaza y un presagio, un destello de maldad, un indicio de fatalidad. No había ni un pájaro, ni un animal, ni un insecto. El viento suspiraba en las ramas desnudas de los árboles muertos y la hierba gris se curvaba para susurrar a la tierra secretos espantosos. Pero ningún otro ruido, ningún otro movimiento rompía la calma terrible de aquel funesto lugar. Observé en la hierba cierto número de piedras gastadas por la intemperie y evidentemente trabajadas con herramientas estaban rotas, cubiertas de musgo y medio hundidas en la tierra. Algunas estaban derribadas, otras se inclinaban en ángulos diversos, pero ninguna estaba vertical. Sin duda alguna eran lápidas funerarias, aunque las tumbas propiamente dichas no existían. No existían ya en forma de túmulos ni depresiones ni depresiones en el suelo. Los años lo habían nivelado todo. Diseminados aquí y allá, los bloques más grandes marcaban el sitio donde algún sepulcro pomposo o soberbio había lanzado su frágil desafío al unido. estas reliquias, estos vestigios de la variedad humana, estos movimientos, estos monumentos de piedad y afecto me parecían tan antiguos, tan deteriorados, tan gastados, tan manchados y en lugar tan descuidado y abandonado que no pude más que creerme el descubridor del cementerio de una raza prehistórica de hombres cuyo nombre se había extinguido hacia muchísimos siglos. Sumiso en estas reflexiones, permanecí un tiempo sin prestar atención al encadenamiento de mis propias experiencias, pero después de un poco pensé ¿cómo llegué aquí? Un momento de reflexión pareció proporcionarme la respuesta y explicarle aunque de forma inquietante el extraordinario carácter con que mi imaginación había revertido todo cuanto veía y oía. Estaba enfermo. Recordaba ahora que un ataque de piel de repentina me había postrado en cama que mi familia me había contado cómo en mis crisis de peligro había pedido aire y libertad y cómo me habían mantenido a la fuerza me habían mantenido a la fuerza en la cama para impedir que huyese. eludí vigilancia de mis cuidadores y vayé hasta aquí hasta parar aquí ¿a dónde? No tenía idea sin duda me encontraba a una distancia considerable de la ciudad donde vivía la antigua y célebre ciudad de Cancosa. en ninguna parte se oía ni se veía signo alguno de vida humana no se veía ascender ninguna columna de humo ni se escuchaba el ardido de ningún perro guardián ni el mugido de ningún ganado ni gritos de niños jugando nada más que ese cementerio lúgubre con su atmósfera de misterio y de terror debido a mi cerebro trastornado ¿no estaría acaso delirando nuevamente aquí lejos de todo auxilio humano? ¿no sería todo eso una ilusión engendrada por mi locura? llamé a mis mujeres y a mis hijos tendí mis manos en busca de las suyas incluso caminé entre las piedras rinosas y la hierba marchita un ruido detrás de mí me hizo volver la cabeza un animal salvaje un lince se acercaba me vino un pensamiento si caigo aquí en el desierto si vuelve la fiebre y desfallezco esta bestia me destrozará la garganta salté hacia él gritando pasó a un palmo de mí trotando tranquilamente y desapareció tras una roca un instante después la cabeza de un hombre pareció brotar de la tierra un poco más lejos ascendía por la pendiente más lejana de una colina baja cuya cresta apenas se distinguía de la llanura pronto pronto todos pronto vi toda su silueta recortada sobre el fondo de nubes grises estaba medio desnudo medio vestido con pieles de animales tenía los cabellos en desorden y una larga y andrajosa barba en una mano llevaba un arco y flechas en la otra una antorcha llameante con un largo rastro de humo caminaba lentamente y con precaución como si te viera caer en un sepulcro abierto oculto por la otra hierba esa extraña aparición me sorprendió pero no me causó alarma me dirigí hacia él para interceptarlo hasta que lo tuve de frente y lo abordé con la forma del saludo familiar que Dios te guarde no me prestó la menor atención ni disminuyó su ritmo buen extranjero proseguí estoy enfermo y perdido te ruego me indiques el camino a Carcosa el hombre entonó un bárbaro canto en una lengua desconocida siguió caminando y desapareció sobre la rama de un árbol seco un búho lanzó un siniestro aullido y otro le contestó a lo lejos al levantar los ojos vi a través de una brusca de un árbol seco